¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy, director de Navegando en Videojuegos y estoy muy emocionado porque viene un nuevo evento y porque también estoy aquí con Vic. ¿Qué tal amigos? Yo soy BJ de la liga Hearthstone MX, pues efectivamente se viene otra aventura de Hearthstone. Sí, el despertar de Galakrón y como ya saben y ya los tenemos acostumbrados, vamos a tener un nuevo evento especial sobre esta aventura. Vamos a tener dinámicas como estamos acostumbrados para que ustedes puedan asistir, vamos a tener premios, vamos a tener también más pines para los que no pudieron alcanzar, por ejemplo, de este de Galakrón. Así es, y también tenemos un código de la aventura. Entonces, si ustedes están viendo esto ahorita y no la han comprado, o sea, se han visto cautos en ver si gastan sus polvos o no, pues bueno, van a tener la oportunidad de llevarse la aventura completa, bueno, para el que gane nuestros eventos. Como les dijimos, no va a ser torneo, va a ser dinámica, lo más seguro es que se haya enfocado totalmente a la aventura, sobre todo a Lala que va a ser gratuita, entonces igual para que ahí vayan pensando como por dónde vamos, pero va a ser algo muy probable, así que si ustedes son principiantes o veteranos, pues no importa porque aquí todos pueden participar. Efectivamente, va a haber para todos los niveles, pero esta ocasión va a ser en una sede diferente. Así es, saben que los tenemos acostumbrados a hacerlo en Orcs, el último torneo que hicimos lo hicimos en Capital Gaming, y bueno, ahora tenemos un nuevo año, entonces hemos decidido probar nuevas tierras y ver qué onda con esto. Vamos a tener una nueva sede interesante y para eso, y para hablarnos un poquito más acerca de este lugar, tenemos aquí a Maika. ¿Qué onda, Maika? Hola a mi Tommy, hola a mi Vic, y un saludo a todos los que nos están viendo. Pues es para nosotros un gustazo recibir a la comunidad de Hearthstone en la Academia Mexicana de Esports. La Academia Mexicana es un espacio dedicado a todos aquellos que se quieren profesionalizar y entrenar en el mundo competitivo de los esports, y hemos creado esta sede para todos ustedes. Nos ubicamos en Rafael Delgado 39, en la Colonia Obrera, y como te digo, vamos a estar muy felices de que se arme este evento de Hearthstone, porque además, personalmente, Hearthstone es uno de mis títulos favoritos, y yo, más que encantado de que toda la banda Hearthstone era ande por allá. Excelente, excelente. ¿Hay algún metro cerca? ¿Alguna manera fácil de llegar? Está cerca el metro Lázaro Cárdenas, metro Obrera, también está cerca la estación del Metrobús de la Línea 3. Estamos muy céntricos para que todos puedan llegar ahí. Es Rafael Delgado, esquina con Bolívar, ahí en esta zona céntrica de la Ciudad de México, para que todos puedan venir y no haya pretexto de que vivo muy lejos o en cualquier parte. Ahí estamos para ustedes. La Academia es un espacio justamente para todos los que se quieren dedicar al mundo competitivo, y, por supuesto, para toda la comunidad de Hearthstone. Que no se diga más, ya saben, vamos a tener premios, nuevo evento. La fecha, que creo que no la mencionamos, va a ser el próximo sábado primero de febrero. Entonces, apúntenlo en sus calendarios. Y, pues, ya saben, nos estamos viendo ahí. Es un evento presencial. Es su oportunidad de llevarse el pin de Galacrón, si no tuvieron la oportunidad. Así que, sin más, nos vemos en la taberna.